En el Aftermath anterior, recordamos las declaraciones de Owen, Heather y Leshona, así como sus confesiones. Ahora venimos con el capítulo que a muchos les pareció lindo y a otros no tanto. Cámara, corre, acción. Y el pie que calce, determina a la princesa para el desafío de las películas de cuentos de hadas de hoy. Los demás competirán por el honor de rescatar a la bella princesa. Chris eligió otro género antiguo del cine, los cuentos de hadas. Este género nació junto con los primeros años del cine, pero fue en 1937 con el estreno de Blancanieves de la poderosa Disney, en la que prácticamente el género pasó a pertenecer a la compañía del ratón. Durante las siguientes décadas, las versiones de estos cuentos a cargo de los hermanos Grimm fueron la base de estos filmes animados, los cuales introdujeron los elementos que servirían de modelo a estas adaptaciones. Animaciones de gran avance tecnológico, los números musicales, la belleza perfecta de las protagonistas, etc. De allí a que los personajes se les conozca como las princesas Disney, y a mitad de los noventas dejaron a un lado a estas princesas de hadas para buscar nuevas fuentes de adaptación. Por otro lado, gracias al éxito de Shrek, los filmes de hadas sufrieron un vuelco en el tratamiento del tema, y otras compañías se dedicaron a parodiar y satirizar las historias fantásticas. La Disney, en cambio, continuó fiel a su línea ahora en el terreno del 3D, y como ya las adaptaciones se agotaron, ahora crean sus propias princesas con algunos aciertos y otras no. Siento que tratan de meter un Tiralosaurio Rex en un auto de juguete y abrocharle el cinturón. Es bien cuestionable la forma como llevó Chris a la elección de la princesa. ¿En verdad los pies de Lindsay eran muy grandes o la bota era demasiado chica? El hecho de que no se mostraba la bota calzando el pie de Lindsay es para decirnos claramente que Chris lo hizo a propósito. Ya habíamos visto los pies de Lindsay antes y no eran grandes, pese a las burlas de Duncan. ¡Miren chicos! ¡Encontramos a pie grande! La bota, en cambio, sí le hubiese quedado a Beth, pero Chris arregló esto. ¡Ah! ¡Dije la bella princesa! Así pues, solo quedaba Corny, la elegida. Chris no quería otro día con Jaqueca debido a las quejas y reclamos de la grillo humano, así como sus constantes amenazas con sus abogados. Así que mejor dejarla en un lugar donde permanezca quieta y él pueda seguir haciendo sufrir a los demás sin interrupciones. Y qué mejor lugar que una alta torre o en un escenario donde cante y se sienta más que princesa, una reina. Esa bota fue hecha para Corny, aunque no le midió bien su pie. Cuando vio que había dificultad de ponérsela, Jaqueca pensaba en otro método de selección para que igual salga victoriosa. ¡Cuérdame polvo! ¿Plebellos? ¡No! Conclusión, el pie de Corny es más chico que la de Lindsay. Nada más. Es hora de las historias con el tío Chris. Primero, los caballeros tenían que vencer a mi buen amigo, el terrible troll desdentado. Y su puente quebradizo. Es graciosa la forma que hizo el chef para atacar a los participantes. Lanzándole las manzanas envenenadas, los huevos de mamaganza. Mientras tío Chris estaba cómodamente en su sillón con leche y galletitas mirando el show disfrutando de la violencia gratuita. De cualquier forma, el resultado fue que solo los hombres quedaron en condiciones de continuar mientras que las dos chicas quedaron fuera. ¿No fue una gran jugada del destino dejar que los tres únicos chicos competidores quedaran para luchar por la princesa? No solo fueron descalificadas, terminaron muy golpeadas. Al final, ambas se subieron en el carrito sala de Chris para quedar como espectadoras. Algo que en realidad era mejor que seguir participando. Corny es tan afortunada. Puede usar esa cosa brillante en la cabeza. Si te huele a tostadas quemadas y todo se ve como si estuviera bajo el agua, quiere decir que tienes una conclusión. Corny cantando fue la nota sentimental del episodio. Sí, es una buena cantante. ¿Y por qué no cantó así en el concurso de talentos en lugar de su chillón violín? Pudo haber ganado ese desafío de la isla. Tal vez consideró que un campamento era un escenario impropio para su gran voz, así que de que no. Y pensándolo bien, hizo bien en no cantar, pues hubiera evitado que Harold salvara el día. Volviendo a la canción, ¿fue idea de Chris o de Corny? Al final solo Harold compró el CD, pues la canción y las muñecas no fueron un buen negocio para Chris. Es hora de las historias con el tío Chris. Sir Justin, Sir Duncan y Sir Harold llegaron a la torre de Marfín en la que el troll tenía cautiva a la princesa tipo A. Fue aquí en donde cada uno de los príncipes tenían sus motivos personales para salvar a la princesa, Duncan, quien buscaba recobrar ese amor perdido. Justin, quien deseaba por primera vez a alguien. Y Harold, bueno, él iba por la inmunidad. Justin, quiero que sepas que espero que me rescates. Vamos, estaba bromeando con lo del cumplido, eres linda, ¿de acuerdo? Es chistoso como los tres personificaba tres tipos de príncipes heroicos. Duncan era el bárbaro que arrasaba todo a su paso para alcanzar el objetivo. Justin era el príncipe enamorado quien luchaba por el amor. Y Harold era el caballero andante dispuesto a enderezar tuertos y combatir las injusticias a nombre de su amada Dulce Leshan. Mi abuelita tiene más agallas que tú, sé hombre y pelea. Pero los dos primeros jugaron sucio y pagaron sus actos con la derrota. Duncan por hacer trampa en el primer desafío y Justin por traicionar a Harold. Este en cambio jugó limpio todo el tiempo. Al menos recibió un premio consuelo con los besos volados que es una referencia a la parodia de Robin Hood de 1993. Y Chris rompió las reglas de los cuentos de hadas haciendo que la princesa pelee con Justin. ¿Quién gané la pelea de espadas obtiene inmunidad? Eres casi demasiado lista para ser princesa. Pero todos los cuentos de hadas que he leído terminan con un beso. Esa idea de la pelea me consta que se le ocurrió al barbistas al último minuto por su sed de sangre. Quiero oportunidad de inmunidad. ¿Y ahora? Pero con la declinación de Justin mató dos pájaros de íntimo. Evitó futuras demandas por accidentes que ya tenían bastantes. Y le dio la inmunidad a Corny para que se quedara callada. ¡Estoy bien! Es hora de las historias con el tío Chris. Y el último, Chris Dorado, es para... ¡Justin! ¡Duncan, estás fuera! ¿Qué? ¡Eso es inaudito! ¡Justin debería irse a casa! Sí, tienes razón. Solo bromeaba. ¡Justin en realidad es el eliminado! ¡Inaudito, eh! Corny creyó tener poder sobre Chris, pero no. Era una broma como lo dijo él. Justin se fue porque ya estaba desgastado. Y eso estaba claro desde el inicio del capítulo. ¡Miren el tamaño de estos frijoles! ¿Nada? ¿No sienten nada? En la isla era más interesante y enigmático cuando solo decía una que otra palabra una vez a las 500. Pero aquí se expuso demasiado y pronto comenzó a perder atractivo. Así que le pondremos el nombre de la única morena que quede en la competencia. ¡Beth! Desde que Lindsay y Beth le dieron la espalda, comenzó a decaer a tal punto que se vio obligado a participar más en los juegos, sudando la gota gorda, tratando de pensar, formando alianza con los chicos para salvarse el pellejo y finalmente enamorándose de la chica equivocada. ¡Ella es la cosa más hermosa que haya visto! ¡Sí! ¡Debía estar tan ocupado viéndola como una maestra estratega que no vi su belleza exterior! Justin estaba tan ciego que nunca se percató de que ella la utilizaba para sus fines. Podemos ver como los papeles se invirtieron. Justin hacía lo mismo con las chicas y ahora aprueba el amargo caldo de su propia medicina. Tu propia muñeca de la princesa Beth. Y un contrato que establece que obtienes 0% de las ganancias de la princesa Beth. Junto con un Chris Dorado, estás viva otra semana. Y terminó con muchos golpes en la cara y recibiendo el despido frío de las chicas mientras que Tom Canijaro se burlaban de él, haciendo otra referencia a la comedia de Robin Hood. ¡Adiós! ¡Affiderson! ¡No dejes que la puerta te golpee en él! ¡Bien, ya basta! Justin había sido designado para ser el villano de esta temporada, pero solo con el asunto de Gwen cometió su única villanía. Desde que llegó Corny, pasó a segundo plano y he aquí el resultado. ¡Sin mí esta competencia acaba de hacerse 80% menos agraciada! Y al subir a la tristocina, se desenamoró pronto de ella. Y Jesús, mi agente, dice que aún con mis graves heridas faciales podría conseguirme modelaje de piernas y algún cumpleaños de Chicos Estrella. Así que, ¡Adiós, amor! Y Justin no volvería a participar en otra temporada hasta la fecha. El chef usó más de un traje en este capítulo, probando su versatilidad o explotación. No considero el grito de Beth como una falla de continuidad. Fue la emoción de que las muñecas llevara su nombre la que hizo que se desatorara ese objeto en su garganta, curándola de su incapacidad. Pero el negocio, como se vio, fue un fracaso. Ignoramos cómo hizo Le Shona para enviarle una nota a Harold en el confesionario. ¿De verdad pensaste que se iba a convertir en un príncipe? Un capítulo sin final feliz, pero buen capítulo con algunos reciclajes. El caballo de las películas del oeste regresó. Ahora sabemos que se llama Betsy. Y el monstruo animatrónico. Corny ganó por segunda vez consecutiva y nuevamente sin la ayuda de abogados. Fue realmente la princesa de este capítulo. Pero ella no se esperaba la gran burla que iba a recibir en el episodio siguiente.